Gimnasta mexicana se hace viral tras brillar al ritmo de Coco y con un traje de mariachi. La gimnasta mexicana Ana Lago se ha hecho viral tras brillar en el evento Superstars en Londres, Reino Unido. La gimnasta nativa de Monterrey realizó una rutina de suelo con música de la película Pixar, Coco, y con un traje al estilo mariachi. Ana Lago es una campeona ya que en el pasado ganó un oro olímpico en gimnasia artística. Algo que sucedió en la prueba de suelo de los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. La gimnasta de 23 años también acumula tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hoy por hoy es la sensación de las redes sociales. Para finalizar agarró y lanzó un sombrero de mariachi al público que quedó totalmente entregado a ella tras terminar la rutina. Olipo Velastegui, Unimax. Unimax.